Diego, ¿podemos repasar qué pasó en el momento que vos llegaste y te encontrás ya con Daniel en el piso? Le decimos, salimos, yo se escucho los tiros, salgo de casa, Facundo que estaba como loco y le hice respiración boca a boca, lo tratamos de subir al auto, llamamos en ambulancia, la ambulancia no llegaba, lo llevamos en el auto hasta la salita, y lo dejamos en la salita, le subió una ambulancia y se lo llevó la ambulancia al hospital. ¿Vos estuvo en el patio de tu casa? Yo estaba en el fondo de mi casa y la ambulancia, no sé, llegó después que llegué yo del hospital, o sea, vi una ambulancia acá en la puerta de mi casa. ¿Y vos habías entrado tu vehículo minutos antes? Diez minutos antes yo entré el auto mío y cinco minutos, diez minutos también llegó la nena de la calle, o sea, me podía pasar a mí, al vecino de enfrente, al otro vecino de al lado, a cualquiera. ¿Es muy común o a ustedes los toma de sorpresa lo que pasó? El viernes robaron un auto acá a la vuelta, con Daniel salimos cuando escuchamos el auto que salió arando, salimos a la calle a ver qué pasaba, dimos cuenta que el vecino robaba el auto. Pero a ver, acá pasan cosas todos los días, te enterás todos los días que si no le robaron a uno, le quisieron robar a otro, le entraron a la casa de alguien, entonces algo pasa acá. Esto no es una sensación de inseguridad, esta es la inseguridad que vive en el pueblo todos los días. Conociéndolo, Daniel, ¿te sorprendió la actitud que tuvo de salir a la calle, de intentar hacer algo? No, para nada, no, porque es un tipo que si te pasa algo vos, va a salir por vos, si me pasa algo a mí, va a salir por mí, y es lo que corresponde. A ver, un vecino es eso, por más que vos no te llevé, no le saludé, pero si pasa algo, tenés que salir a preocuparte de qué pasa, porque hoy vos es por vos y mañana es por él. ¿Cambiaron las condiciones en el barrio? Digo, porque vemos reja, vemos las casas cerradas, vemos los vecinos en la calle exigiendo que alguien haga algo. Yo tengo reja, arma y perro. Alarma también tengo. ¿Qué más quieren que haga? ¿Que ponga un policía dentro de mi casa? Entonces, ¿qué hago? No vivo. ¿Escuchaste el forcejeo? No, yo escuché los tiros, y cuando salí, estaba Dani tirado en el piso. ¿Y rápidamente atinaste? Y sí, yo qué sé, hacer el primer auxilio, y llevarlo a la salita, pero no se puede estar así. Esto no es una sensación de inseguridad, esto es la inseguridad que se vive todos los días en la calle. A ver, si alguien tiene que hacer algo, que lo haga y que se deje de romper las pelotas, porque así no se puede vivir. Gente que labura, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Nos dedicamos a chorear todo o trabajamos como trabajamos siempre? Y fueron los mismos vecinos, ¿no?, que apresaron al... No sé, algunos dicen que había un patrullero por acá cerca, y justo lo engancharon, y bueno. Pero sí, Daniel, que es otro vecino también, lo quería agarrar al flaco y cagarlo a palo. ¿Y qué es lo que corresponde? ¿Qué vas a hacer con un pibe si mañana sale de vuelta a la calle? De hecho está libre en este momento. Y bueno, ahí está. Vamos a sumar a otro vecino más, que tiene un dato también, vamos a ver si lo aportamos. Esto pasa siempre, no es de ahora. La policía sabe quiénes son. Estos pibes son la misma persona que mataron al garrafero hace dos meses atrás. Entonces, basta de esto, muchachos. Hoy le pasó a este hombre. Esta gente tiene una bala con el nombre de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Terminemos con esto. ¿No saben dónde se juntan estos delincuentes? En la plaza de Alcina todos los domingos. Si lo saben los vecinos, los policías lo saben mejor. Entonces, ¿la policía para qué está? ¿Para cuidar los piquetes? ¿Eh? Ayer a los piqueteros los cuidan. Y ayer porque mataron a un hombre, los apuntaban a todos como si fuesen delincuentes. ¡Basta, viejo! Señora Presidenta, haga algo. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Eh? Yo soy un ciudadano y laburo. Basta con esto. Por favor. Basta. A usted no le va a pasar porque tiene 70 personas que le cubren la espalda. Y nosotros, ¿qué? Se terminó Lejano Oeste. Basta. Por favor. Basta. Basta. Basta.